Hola, son muy bienvenidos una vez más a este rinconcito del entretenimiento de la ciudad, del entretenimiento Yo soy Smythe de la SimCity, la ciudad donde no hay ciudad Hey chicos, perdónenme la inactividad, no estamos muy bien de salud Ay, no trabajando en eso todavía Yo sé que varios ya están en el mundo 3, así que paciencia, paciencia Ahí en el Discord, unanse, está el enlace abajo Ya estoy diciendo más o menos cómo empezar mínimo a acumular materiales del mundo 3 Ya después les digo que ya me meta de lleno para ver cómo está todo Mientras, hoy les traigo todas las misiones del viejo mamón o del tipo que está posicionado con las gemas O sea, hemos quedado aquí, ya hemos terminado las misiones del Tiki y demás Ya hemos completado la misión del Forest Camp Found Entonces, el papelito, ya Ese oinko, uff, son unas misiones muy difíciles Pero mientras vamos a estar aquí Y nos dice y nos pide que le demos 200 Iron Ore y 50 botellas de mana chicas Al completar las misiones va a estar dando 200 de este material o este item Que nos sirve básicamente para incrementar la velocidad de minería y experiencia Este personaje que tengo es leñador, así que no es especialista de minería Pero para mí no te pide mínimo 45, yo tengo 635 Te pide mínimo 45, vuelvo a repetir Y máximo 1800 de eficiencia Yo tengo, me da 146 por hora Entonces yo en una hora, hora y media ya estaría yo teniendo estos pedacitos de plata Pero pues yo ya los tengo, así que ahorita vengo ¡Listo! Ya lo completamos Ajá, ya nos dio lo que dijimos ahorita Ya han pedido otra misión Otra misión que ahora es oro 100 barras de estas de plata Y 20 estatuas de poder Nos está regalando Cuando acabemos, nos está regalando 5 de estas armaduras Un cofre para aumentar el inventario del cofre Ya yo ya lo tengo Y experiencia, vamos allá Para picar oro Yo siempre he dicho que ya tienes que tener un personaje especializado en picar oro Vamos a ver este personaje que no tiene nada de experiencia en oro Pues ahí tengo ya lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo Que sí lo vengo obteniendo Pero yo tengo este mínimo Porque yo tengo estampas Y tengo en el caldero de burbujas Que me dan Aumentan la eficiencia en todos los personajes Por eso digo la importancia de aumentarle De invertir en las estampas Porque ya ven que este personaje es Ahorita es mago full daño Pero principalmente es leñador Y no tiene nada que ver con minería Sin embargo miren la eficiencia mínima que tengo Las barras de plata pues te las da aquí Yo aquí tengo algunas Básicamente aquí pones los pedazos Ya sea de bronce Ya sea de plata Ya sea de oro Y no recuerdo cuál era la relación Pero Bueno ahorita no se tarda mucho en llenar Ahorita les voy a decir cuánto Pedazos de material necesitas Para que se convierta en una barra Como quiera ya tengo aquí Cuando está aquí morado Cuando está morado Quiere decir que va Un poquito más rápido Más los barriles Que depende Hay barriles normales Que se compran en la tienda O están estos barriles Que te los dropean Los slimes Aquí está Te los dropean los slimes Aquí puedes poner los barriles Y los barriles te aumenta pues La velocidad de smithing O la velocidad de fundición Bueno aquí vamos Tenemos 128 Y para crear una barra Necesitas cuatro Cuatro Y es más Y para ti te salieron tres barras ¿Cómo lo hiciste? Desactiva los hacks No Es que yo aquí le invertí Un montón Pero un montón Aquí a ¿Cómo se? Aquí a la forja Por ejemplo Este Te incrementa un slot Es decir Que te desbloquea aquí Una parte Vamos a ver Mira Aquí aparece Y luego aquí aparece Una más Bueno Hasta el momento La capacidad De los pedazos De poner Puedo poner más de 250 Este La velocidad La experiencia Y aquí está Lo que mencioné ahorita Yo tengo Un total De 33% De que me aviente Una multibarra Es decir Que por cada vez Que se funde Cuatro piezas Tengo una probabilidad De que Pues me forje más Entonces Ese es El chiste Para las estatuas De poder Yo recomiendo Farmearlas Con los slimes Los slimes Te sueltan Bastantes estatuas De poder Y muy rápido Te sueltan Y también aquí Diariamente Puedes comprar Cuatro Si no mal recuerdo Si Y ya Lo tienes Bueno Vamos para allá Listo Terminamos Esta misión Y ahora vamos A pasar A la siguiente La siguiente misión Nos da Dos estatuas De velocidad Y experiencia Nos pide 1200 Bleachlocks Que son estos Troncos blancos Trusty Nails Que son los 3 clavos 300 32 clavos Y 600 Street O hilos Vamos para ellos Los clavos Y el hilo Se consiguen Aquí En la forja Ya las tengo Entonces Evil Leon Es un juego Donde necesitas Muchos recursos Entonces tú Diariamente Tienes que estar Aquí Viendo Viendo Cada 6 horas Cada día Viendo aquí Depende de la producción Ir coger los materiales Si eres de las personas Que están mucho tiempo Inactivas Yo te recomiendo Forjar Los materiales Más difíciles Porque esos Necesitan más tiempo Si eres una persona Activa Siempre te recomiendo Tener estas 3 Activadas Bueno Estas 2 activadas Porque 3 Por el Pay to win Pero si Si nomás tienes 1 o 2 Te recomiendo Tener Una de estas 3 Activadas Que son las que te dan Más rápido Y que más Me pedían Me pedían Al Bleachlock Listo Hemos completado La misión Y creo que ya No Nos falta Todavía Hacer Una misión Más Pero Que pasa Que nos pide Ser Nivel 33 En Minería ¿Cómo la vamos a hacer? Ah si Bueno Antes de Pasar a mostrar Creo que la última misión Ya es para que te dé El token Este No te lo menciono Recompensas Pero tú cuando completas Esa misión La última que acabo de hacer Te da Este puente Que este puente Pues ya te ayuda A pasar mejor Al oro Y esta última misión Hasta el nivel 33 La pusieron ¿Por qué? Porque esa misión Es para que hagas Ya el Paquete del token El token De ese personaje Eso lo ganó En la nueva actualización Antes Hasta ahí Se acababa Vamos a ver Si tengo Otro personaje Con esto Acabo de revisar A mi minero Y creo que Hasta ahí Se acababa O sea Nada más Ibas tú Y en el nivel 33 Ibas tú Y lo seleccionabas Y el personaje Hacía un chiste Así como que Te pedía Un recursos De que Un millón de recursos Súper exagerado Pero hace un chiste Como que no era cierto Y ya te da el token Ya hasta ahí Se acababa Y nada más Eran esas misiones Que les acabo De dar Y bueno Eso será todo Por hoy Ya mañana Les traería mejor Todas las misiones De otros personajes Ya para acabar El mundo 1 Para pasar al mundo 2 Y explicar cosas Del mundo 3 Y ya Eso es todo Muchísimas gracias Por ver Disculpen que esté Un poco Desanimado Pero pues Es pasajero Nos vemos Hasta la próxima Bye